Lo que sí yo quiero adelantar es que por parte de la organización sindical, por parte de los trabajadores de la educación, está toda la voluntad y la disposición para iniciar el ciclo el día 30 de agosto. Si no acuden los alumnos y si están dos o tres, bueno, pues tendrá que determinar que el trabajo sea a distancia porque no vamos a permitir que los compañeros agremiados estén su jornada de manera presencial y posteriormente estén conectados a distancia. O sea, es de una manera o de otra, pero no se va a duplicar el trabajo. Por eso lo que nosotros le vamos a plantear a la autoridad es que se defina. Si es de manera presencial, estamos listos. Si es a distancia, estamos listos. O sea, que de parte del magisterio aquí en la entidad no hay resistencia para trabajar de la manera que se tenga que definir. ¿Qué es lo que nos piden los compañeros? Que haya esas precisiones por parte de la autoridad educativa. Y además, también adelanto, donde no estén las condiciones, no se regresará a clases presenciales. En este caso, si no hay agua, si no hay electricidad, si no hay drenaje, es imposible que los docentes estén trabajando con los alumnos de manera presencial. Si tiene ya un análisis previo de cuántas escuelas no estarían en condiciones, creo que la revisión ya la habían comenzado a realizar, ¿no? Nosotros llevamos a cabo la semana pasada una jornada nacional para poder detectar las necesidades de los diferentes planteles. Jornada nacional para el regreso seguro a las escuelas. Aquí en la entidad ya concluimos con el 96% de participación de todos los agremiados que nos hicieron llegar los requerimientos. El 20% no está en condiciones hasta el día de hoy de regresar a clases presenciales. Estamos hablando de alrededor de 250 escuelas que desafortunadamente ha habido acto vandalico. Sí, el problema se ha agudizado porque se han robado el cableado, por lo tanto no funcionan las bombas. Se han robado las bombas, pues por lo tanto no hay agua en los tinacos. Se han robado el cableado, no hay electricidad en prácticamente toda la escuela. Entonces, son muchas cosas que desafortunadamente han permitido que no estén en condiciones y que, bueno, desafortunadamente ahí los sanitarios, en algunas hasta las tasas, se robaron. Gracias. 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 Gracias.